Si que sale, que salió una boquita Y yo quisiera que me saliera a vivir Y yo quisiera que me saliera a vivir Para ver, para ver si es lo que dice Que sería una mujer un brujita Si llegara al caer en mis manos Que seguro que va a sentar Cuéntame yo, tengo pensado No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga No me estigaría si se ha con la llaga ¡Ya cayó!